¡Tres, tres, cinco, cuatro, ánimo en tres, dos! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Con Alexi Gaze, con Alexi Gaze! ¡Puerto Rico gana! ¡Y llegó el momento de liberar el estrés! ¡Comienza Puerto Rico gana por Telemundo! Y ya llegó, ya está con nosotros, el más querido Alex DJ. ¡Guapo! ¡Me encanta decirlo, estamos en vivo! Julián, llegante ahora mismo. Un besito, mi amor, Dios te bendiga. Hoy, un súper programazo. Vamos a pasarle espectacular. Nuestros amigos, en cualquier momento de la programación, que creamos que sea importante, de la noticia, va a entrar para la noticia más importante, que acaba de ocurrir, un 5.4. Así que en cualquier momento, interrumpimos la programación para ir directamente a noticias. Hoy y ayer, antes de comenzar todo el juego, ayer estuvimos en Guánica. Hoy estuvimos en Guánica con nuestra buena gente de noticias. Vimos unas cosas bien, sumamente conmovedoras. Vi una muchacha con una bebé de ocho días viviendo en un catre, en el refugio, que no debe ser. Vimos un montón de cosas. Llegamos hasta el monte arriba en Guánica, arriba donde no había ido nadie. Entregamos unas cositas bien bonitas. Pero lo más importante de todo esto, que yo quería darle la mano, abrazar, porque de todas las cosas que necesitan, necesitan muchas cosas ahora mismo. Pero es la parte emocional, que se sientan que nosotros estamos con ellos. Ayer por la noche yo estaba durmiendo ya en mi casa y alguien me escribió en mi Facebook y me envió una foto de un niño que estaba en el refugio. Y él lo que quería era que le pusieran su programa favorito, que era Puerto Rico Gana. Estaba en el refugio con su televisorcito encima de los conflates. Y me dijo la persona que me escribió que en ese momento estaba tranquilo, se le quitó la ansiedad, estaba en el refugio viendo Puerto Rico Gana. Y nosotros, para mí es una bendición que Puerto Rico en tan poco tiempo nos quiera. Y lo que vimos en Guánica, yo le pido de favor, por favor al pueblo, que no es que ahora fuimos ayer y fuimos hoy, usted va mañana, es que necesitan la ayuda en todas estas semanas. Vaya con su familia el lunes, vaya el martes, necesitan. No es que fuimos ayer, entregamos agua, entregamos pan, lo que sea, y ya nos olvidamos, ya eso no está solucionado. Eso realmente es una ayuda momentánea, pero no es algo que los va a ayudar para todas estas semanas, porque realmente están pasando muchas necesidades. Y lo que vimos hoy con nuestra buena gente de noticias, que fuimos a unos lugares que nadie había llegado, que una líder comunitaria nos paró en un lugar y nos dijo que teníamos que ir, fuimos allá, y allí nadie había llegado, nadie, nadie. Para decir nadie, no había nadie, punto. Y estamos viendo muchas cosas que Puerto Rico está pasando y necesitamos que usted tenga una empatía, que por favor, se lo pedimos de corazón, de todo corazón. Vamos a ayudar al pueblo, son nuestros hermanos, están ahí a una hora y media, a una hora, a dos horas, el área sur, lo que usted pueda aportar. Me preguntan que cómo pueden ayudar, si puede ayudar, mire, móntese en su carro y vaya para allá y hable con la viejita que está afuera. Ahora mismo había una viejita tomándose como todos los medicamentos, que entre todos eran como 10 o 11 pastillas, que se lo estaba dando su esposo, que era también mayor. Vaya para allá y lo único que tiene que hacer es sentarse con la viejita, preguntarle, hablarle. El sentido de que tienen mucha ansiedad, tienen estrés, tienen depresión. Ayer una nena chiquita se me echó, se iba a llorar. Y lo que usted está viendo en las noticias, si usted no ha llegado hasta esa área, no es lo mismo lo que usted está viendo en televisión que lo que usted puede ir allá a sentir en carne propia y a lo que está viviendo nuestros hermanos, nuestra buena gente del área sur. Nosotros vamos a seguir trabajando. Ustedes sigan posteando lo que necesitan ahí en las redes, porque así nosotros sabemos cuáles son las necesidades. Si usted está de alguna manera ayudando, de alguna manera postéelo. ¿Y qué necesita para saber en qué manera podemos nosotros aportar? O alguien que nos está viendo, por eso estamos subiendo los videos, realmente a mí no me importa que me vean. Yo estando allá, eso para mí no me importa. Lo que yo quiero es estar allá y la gente sepa lo que está pasando. Que ustedes en todo Puerto Rico, los que me siguen en las redes, los que siguen aquí en Telenoticias, vean la realidad de lo que nuestros hermanos están pasando en el área sur. Así que pedimos a nuestros amigos, no es mañana, no es domingo, no es el lunes, es que están pasando la situación toda la semana. Así que le pedimos, por favor, dése la vuelta y lo que puedan ayudar, se lo pedimos de todos, por favor. Y aquí estamos en Telemundo, en Puerto Rico Gana, para servirle a todos ustedes. Así que los esperamos allá. Y el área sur no es tan solo. No es tan solo. Y lo que sea, lo que sea, cuenten con nosotros que vamos a estar. Nosotros tenemos aquí una encomienda. Como ese niño que estaba en el refugio, de alguna manera, esta hora, ellos quieren sacar alegría, sacar esa ansiedad. Hay una depresión, hay ansiedad. La gente está llorando. Es algo bien impresionante. Y nosotros, yo voy a cambiar el tono, porque este programa es de juegos. Y vamos a hacerlo con mucho amor, con mucha alegría. Y vamos a pasarla bien. Y vamos a olvidarnos un ratito de lo que está pasando ahora. Así que vamos allá. Vamos allá. Vamos a comenzar el programa, señores y señores. Esto es Puerto Rico Gana. Que pase la mesa. Que pase la mesa. Vamos a comenzar con el peso exacto. Gracias, chica. Gracias, Julián. Tengo dos participantes. Vamos allá. Dos participantes. Ahí viene. Ajá, tenemos dos participantes chicos hoy. Justiniano. Venga para acá, Justiniano. Y José. José, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿De dónde viene? De Bayamón. De Bayamón. Muy bien. Y por aquí tengo a Justiniano. De Bayamón. De Bayamón. Mira lo que vamos a hacer, mi amigo. El peso exacto. Usted coge una de esas tres manzanas. Si la pica por la mitad y pesa lo mismo, usted se va a llevar. ¿Cuánto? ¿400? ¿100, 200, 300, 400? Porque nosotros acumulamos los premios. ¡400 dólares en efectivo! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Ok. Dale, Justin. 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 Ok. Dale, Justin. Justin. La pica por la mitad. Pesa lo mismo. Ahí está. Justin, ahí está. Le picó la... ¿Cómo se llama la ala? Un experto. Nadie grite, por favor. Cuidado. Justin, yo te voy a ayudar. Espera, aquí. Ok, muy bien. Estamos bien. Ok. Estamos set. Justiniano, déjame ver. Mira a ver si está bien. O hay alguna que pese más o pese menos. ¿Cuál pesa más? Esta. ¿Tú quieres darle un ñaqui para que pese lo mismo? Ok, dale. Ok. Ahí está. Pésalo ahí, Justin. Ok, pésalo, pésalo tú. Tú mismo pésalo a ver si estás bien. Ahora. Justin. Ok. Vamos allá. Ok. Justin. Justin. Primer pedazo. Pesa. Justin, saca la manita de ahí para que esté bien sensitivo. Pesa. 124 gramos. 124 gramos. Si este pedazo pesa 124 gramos, te vas a llevar 400 dólares. Johnston. 3, 2, 1. ¡Ay! Lo voy a pensar otra vez. Lo voy a pensar otra vez. Ave María. Ave María. 122. 124. Mi amigo, venga para acá, José. José. Vamos allá. Cójala, cójala que usted quiera. Yo creo que es más fácil de la coger por aquí o por acá. Para mí que sí. Ok. Dale, mi amigo. Pero, 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 tú la ves, pesaste. Él va a la milla. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás ahora? Yo lo veo bien. Tenía hambre ahí. Ah, tenías hambre. Ok. La azúcar, la azúcar. ¿Te quieres dar otro ñaco o está bien así? No, está bien así. Ok. Primer pedazo. Pesa. No, no toque la mesa que está bien sensitiva. Ok. Debe sacarla otra vez. 98. Ahí mismo. 98. Si esta pesa 98 te lleva 400 dólares. Mi amigo, José. José. 98 en 3, 2, 1. ¡No! No pudo ser. Gracias, mis amigos. Gracias por estar aquí. Y mira. Vamos con la llave ganadora. Dímelo, Jadie. Ahora ponemos a todos en su casa a pensar y adivinar con nosotros cuál es la llave ganadora por 200 dólares en Puerto Rico. Gana. Oye, por aquí tengo a mi amiga Sheila. Sheila, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien, gracias. Usted es que, ¿dónde está su esposo? Allí. Déjame ver dónde está el esposo. Mira, Feli, mira, ahí está el esposo. Ahí saludo a mi panita. Ellos vienen por ahí siempre. Por aquí tengo a Vanessa. Vanessa. Hola. ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo tú eres? De Cupen. De Cupen. Mira lo que vamos a hacer. Sheila, ¿cómo está la cosa? Bien, celebrando el cumpleaños. ¿Tú? ¿Tu cumpleaños? Sí. ¡Felicidades, mi amor! Eso es. ¿Y dónde está tu esposo ahí? Vamos a darle un beso a tu esposo en vivo. ¡A que venga el esposo! ¡A que venga el esposo! Vamos a darle un beso. Que le dé un besito ahí. Ahí está, mi amigo. Le dé un besito ahí. Ahí está, mi panita. Besito ahí. Un besito. Besito. Beso. 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 Ahí está. ¡Epa! Amigo, ¿todo bien? Qué bueno verlo. Bienvenido. Usted siempre es bienvenido aquí. ¿Está bien? Sheila, trajeron unos suministros. Un suministro, unas donaciones, unas cajas de agua. Pues todos los artículos de primera necesidad. ¿Dónde están los suministros? Eh, mi esposo fue quien los entregó. ¿Dónde lo tienen? A la parte de atrás del canal. ¿Les trajeron? Sí. ¿Y ustedes los recogieron? Ah, no. Nosotros lo llevamos nosotros. Por parte de nosotros. Mi amigo está en silla de ruedas. Y su esposa también está en silla de ruedas. Y para que sepan, si no sabe la historia, mi amigo vende agua en la luz de cagua. Eso es correcto. Ella te ayuda. Eso es así. Y ellos son capaces, con lo poquito, lo mucho que se gana en la luz, con el trabajo que tiene que ser, estando en la luz, ellos trajeron unos suministros para llevarlo para el área del área sur, ¿verdad? Eso es así. Para estas personas que necesitan. Yo pensaba ir en el día de hoy, pero tú no con un conveniente con la guagua. Pero ya están aquí para que ustedes los... ¿Qué pasó la guagua? Un problemita del tren delantero, algunas cositas que tiene. Está bien. Este, vamos allá. Mira, ustedes están aquí el día que sea. Estamos aquí a la orden para ustedes. ¿Está bien? Usted es un fajón, que usted es una fajona, y estamos aquí a la orden para ustedes. Lo que sea, ustedes nos llaman, vienen por ahí, que estamos a la orden. ¿Está bien? Seguro. Gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga mucho. Amén. Así que vamos para allá, mi amigo, vamos para allá que voy a jugar con las chicas. Ok. Vanessa, estamos listos. Sheila, estamos listos. ¿Cuánto dinero hay en el cofre? Tenemos 200 dólares. 200 dólares. Vamos allá. Vanessa, ¿estás bien? Chévere. Hay 200 pesos ahí en el cofre. 200 pesos. Lo que pasa es que yo a Sheila yo le quiero regalar los 200 pesos, pero no sería justo para Vanessa que vino a jugar si yo no le doy los 200 pesos a ella. O sea, que yo no vamos a jugar, le voy a dar 200 pesos a Vanessa y 200 pesos a Sheila. ¡Eso! Vamos con 200 pesos acá. Y sácamelo. Toma, Sheila, mi amor. Dame los otros 200. Ahí están los otros 200. Yo, mi amor, muchas felicidades y gracias por lo que estás haciendo. Gracias a ti. Y tienes un corazón de grande de aquí y feliz cumpleaños. Gracias. Estamos aquí a la orden. Vanessa, felicidades y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ale. Y feliz cumpleaños. Está bien. Para saberla más qué número era la llave. Era la 10. Se llevaron los 200 todas cada uno. Vamos a una pausa. Esto Puerto Rico gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!